Ya se viene la semana buinense, el mejor de los festivales, viernes 19 de febrero, noche revelación, te amo con locura, dice el dúo Ainsi and Cody. Todo el reggaetón local con Príncipe Flow. La mejor música ranchera se hace presente con el rancherito de Buin, Fernando Ortuzar. El folclore buinense se vive con el grupo Altue. El talento local se hace presente en el festival Buin Canta y Buin Danza. Un artista ya consagrado en la comuna de Buin y en todo el Valle del Maipo, Benjamín Arevalo. Y para cerrar, el rey de la cumbia chilena, ven a bailar las mejores cumbias con Jordan Itún. Viernes 19 de febrero, noche revelación, ven a celebrar los 172 años de nuestra ciudad de Buin. Semana Buinense, el mejor de los festivales.